Bienvenidos a Pure Aqua, los sistemas más avanzados para osmosis inversa, tratamiento de agua y purificación en el mundo. Estamos en Santa Ana, California. La instalación es de Pure Aqua, donde acabamos de terminar de producir un sistema de filtración de agua de arena verde, que está montado en una plataforma. El sistema va a ser utilizado en una municipalidad en el centro de California. El flujo aproximado es de 100 galones de agua por minuto. Los filtros son de 48 pulgadas de diámetro. Van a ser utilizados para remover el hierro y el manganeso del agua. Como dije, son alrededor de 100 galones de agua por minuto. Los filtros están montados en una plataforma. La tubería es de PVC cédula 80. Las válvulas son automáticas. Hay un medidor de temperatura también incluido. Cada tanque trae su medidor de presión y su interruptor de presión diferencial para iniciar el retrolavado. Todo es controlado mediante un controlador, el cual se puede utilizar para ser controlado de un cuarto remotamente. Gracias. 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 Gracias por usar Pure Aqua como su fabricador principal. Gracias. 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 Gracias.